Estoy enterado de su última postura con relación a México. De antemano, le expreso que no quiero la confrontación. Los pueblos y las naciones que representamos merecen que ante cualquier conflicto en nuestras relaciones, por graves que sean, se recurra al diálogo y actuemos con prudencia y responsabilidad. El mejor presidente de México, Benito Juárez, mantuvo excelentes relaciones con el prócer republicano Abraham Lincoln. Posteriormente, cuando la expropiación petrolera del presidente demócrata Franklin Delano Roosevelt, entendió las profundas razones que llevaron al presidente patriota Lázaro Cárdenas a actuar en favor de nuestra soberanía. Por cierto, el presidente Roosevelt fue un titán de las libertades. Antes que nadie proclamó los cuatro derechos fundamentales del hombre. El derecho a la libertad de palabra, el derecho a la libertad de cultos, el derecho a vivir libres de temores y el derecho a vivir libres de miserias. En este pensamiento, fincamos nuestra política sobre el asunto migratorio. Los seres humanos no abandonan sus pueblos por gusto, sino por necesidad. Es por ello que, desde el principio de mi gobierno, le propuse optar por la cooperación para el desarrollo y ayudar a los países centroamericanos con inversiones productivas para crear empleos y resolver de fondo este penoso asunto. Usted sabe también que nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de evitar, en la medida de lo posible, y sin violentar los derechos humanos, el paso por nuestro país. No está de más recordarle que en poco tiempo los mexicanos no tendrán necesidad de acudir a Estados Unidos, y ya está pasando. Ya no hay la migración de mexicanos a Estados Unidos que había anteriormente. porque en México hay posibilidades de trabajo, ya han mejorado los salarios. Y que la migración será opcional, no forzosa. Esto porque estamos combatiendo la corrupción, el principal problema de México, como nunca. Y de esta manera nuestro país se convertirá en una potencia con dimensión social. Nuestros paisanos podrán trabajar y ser felices donde nacieron, donde están sus familiares, sus costumbres y sus culturas. Presidente Trump, los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas, porque los aranceles eran cobro de impuestos, o medidas coercitivas. ¿Cómo convertir de la noche a la mañana al país de la fraternidad para los migrantes del mundo en un gueto, en un espacio cerrado, donde se estigmatiza, se maltrata, se persigue, se expulsa y se le cancela el derecho a la justicia a quienes buscan con esfuerzo y trabajo vivir libres de miseria. La estatua de la libertad no es un símbolo vacío. Con todo respeto, aunque tiene el derecho soberano de expresarlo, el lema Estados Unidos primero es una falacia, porque hasta el fin de los tiempos, incluso por encima de las fronteras nacionales, más prevalecerán la justicia y la fraternidad universales. De manera específica, ciudadano presidente, le propongo profundizar en el diálogo, buscar alternativas de fondo al problema migratorio. Y por favor, recuerde que no me falta valor, que no soy cobarde ni timorato, sino que actúo por principios. Creo en la política que, entre otras cosas, se inventó para evitar la confrontación y la guerra. No creo en la ley del talión, en el diente por diente, ni en el ojo por ojo, porque si a esas vamos, todos nos quedaríamos chimuelos o tuertos. Creo que los hombres de Estado, y aún más, los de Nación, estamos obligados a buscar soluciones pacíficas a las controversias y a llevar a la práctica por siempre el bello ideal de la no violencia. Por último, le propongo que instruya a sus funcionarios, si para ello no tiene inconveniente, que atiendan a representantes de nuestro gobierno, encabezados por el Secretario de Relaciones Exteriores de México, quienes a partir de mañana se trasladarán a Washington para llegar a un acuerdo en beneficio de las dos naciones. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Ahí empezó, y se fue al día siguiente, Marcel. Y afortunadamente, un sábado, iba a entrar en vigor estas medidas del presidente Trump, el lunes, ya se llegó al acuerdo, y hubo el domingo el mitin en Tijuana, pero fue para celebrar de que se haya conseguido un acuerdo. Entonces, mantuvimos solo esta diferencia de fondo y en general con el presidente Trump nos entendimos bien y ahora igual con el presidente Biden. no hemos tenido ningún problema con nuestros vecinos y ellos han aceptado respetar nuestra independencia, nuestra soberanía. El trato, como lo ha dicho el presidente Biden, se dé en un pie de igualdad. Y vamos muy bien, somos el principal socio económico comercial de Estados Unidos en el mundo. La inversión extranjera sigue llegando como nunca y es muy buena la relación económica y también la relación política. Muy buena. La semana que viene va a estar la asesora para asuntos de seguridad, la señora Elizabeth. va a estar aquí de nuevo y vamos a tener una reunión conjunta y hay dos equipos formados con este propósito. Uno que encabeza Rosa Isela Rodríguez por parte nuestra y la responsable de la Casa Blanca, la señora Elizabeth. Es la que coordina de parte de ellos todos estos esfuerzos. los temas migración, fentanilo, armas y ahora va a ser trilateral porque también van a participar de Canadá. Va a haber esta reunión la semana próxima. Vámonos ya, ¿no? Vámonos ya. Vámonos ya. Vámonos ya. Vámonos ya. Vámonos ya. Gracias.